Me pone orgullosa, mi raza morena, típica criolla, fruto de esta tierra. Típica criolla, fruto de esta tierra, como una guitarra de buena madera. Aunque mi mirada no es para cualquiera, aunque mi mirada no es para cualquiera. Vengo desde adentro de esta tierra amada, criolla, argentina, sangre, tucumana. Bueno, vamos. Criolla, argentina, sangre, tucumana. Me gusta la samba, borracha de amores. La luna en el cerro, el sol en las flores. Una noche de esas, cantar con amigos. En la sobremesa, canciones y vino. En la sobremesa, canciones y vino. Vengo desde adentro de esta tierra amada. Criolla, argentina, sangre, tucumana. Criolla, argentina, sangre, tucumana.